Ella nos venía contando un montón de cosas que le llevó a la casa y nos quedó en velada porque ella se ve en velada. Ya, pero bien buena. Ahora llamamos, vamos a tomar la primera persona. No sé, ahora es una noche si te llamas que aquí no pude. Sí, pero hoy más noche te llamas. Hoy más noche te llamas, te digo. Porque ahora sí. Dile que te va a cortar la señal porque vamos saliendo del pueblo. ¿Qué? Ya, yo te dije, aquí ya se va a cortar el momento porque ya no vamos del pueblo, ya vamos a la carretera. Si te llamas más tarde, ya. Llámame, mandame un saludo al agua. Chao. Si apareciera. Sí. Ajá. Sí, hola mami. Aparece. ¿Quién entiende eso y quiere decirme? Dice, papá, no borraste, esperamos en casa. ¿Será eso porque solo los hombres vienen acá en la carretera? No, hay que empujar, todos los padres de familia. Por eso. Y corren y que el niño le dice, no borraste, papá, esperamos en casa. No, no. No, no. Y yo le digo, no guavi, sí llama. Sí, sí, pero llama en la noche. Y me dice, y me dice, ¿por qué no llaman en el día? Estaba bien enojada y después un día me llamó como a la seiga y le dije, te voy a pasar al agua porque dije que no quería hablar con ella. Porque así una buenaية se data, no podían hablar con ella. Yang me dicen, ¿qué es lo que quería hablar con ella? Claro, no cuént y después cuando mi mami le dijo a la huaqui que venía en un pie y se puso a llorar y todos los trajes de aquí, que les iba a levantar y que no me dejaron y que no me dejaron, que no me dejaron 2, 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 18 21 21 21 22 21 22 23 23 24 24 25 22 23 24 24 25 25 25 26 22 23 24 25 27 31 32 Por eso es que yo te dije, pero aquí no va a caer, por eso es que yo te dije, ¿por qué me vi a la señora? Porque ella estaba como en la casita, ¿verdad? Ajá. Y ella, no, yo ni la vi. Yo la vi, yo por eso paré, porque vi que como que estaba esperando. Ajá, ajá. Y dije yo, ¿de aquí qué pasa? Hubo nada. Entonces por eso fue que se quedó viendo la señora, entonces yo por eso paré. Pero yo pensé que... ¡Galbemos! ¡Galbísimo, Iba! Si, más de una hora, creo que no. Y de aquí ella viajó una hora en el caballo. En caballo, te puedes imaginar. O sea que eso no es nada para ella. Eso es fácil. Eso es puta. Una hora en caballo para llegar a la carretera. Después de esperar el busque a ver a qué hora va a pasar. Tú dijiste, oh, ¿de andan en caballo? Sí, pues, sí, o sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Son de hierro como dicen. Están siendo patria porque los argentinos aquí Siempre es increíble eso Que de verdad no tenía conexión con China Ah, bueno, ¿ves? Ah, no, no Está parado Está parado No puedo leer, estamos fijando la lectura. ¿Qué es todo el desginal? ¿Y otro? ¿Cause? Yo pensé bien cerca, yo pensé que la cara es muy bien, pero está muy bien en pantalla Es que uno cuando ve esto aquí, me quiere parar y te digo, y dice vale la pena estar La penteada que estás haciendo cuando ves todo esto que se está ¿Este es el Camino Rojo del otro otra vez? Sí ¿Este es el Camino Rojo que estaba en Camping allá? No, sí que lo arrestó, ajá este Por favor, no están esperando El Camino Rojo del otro Me gusta el Camino Rojo del otro Ajá, sí, empezó a bajar. No acompañan, que ya solo no ven nada. Lo que pasa es que allá los cerros son así. Ya hace mentira que lo soñé. Ajá, es genial. Tengo... Ajá. Sí, sí, sí. Porque no son cosas con las que yo puedo soñar nada más. Ya que las ves es como si tú en las páginas de la... En el desk. Ajá. Mira ahí está la para Argentina, mira ahí. Sí. Que peligro la Argentina. ¡Va, vajámoslo! eso es como una cámara, es como una cámara, algo solo. La cámara, no sé, no sé, no sé, NO. No sé, no sé, no tengo nada. run partido. ¡Vamos, vajos! Muy bien, nuevamente. ¡Vamos, vajos! La ponencia, la ponencia, el marcado. y 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